Que aunque es un presupuesto de gestión por resultados, pues una parte importante de los recursos que tienen un destino específico no tienen ninguna explicación de qué se produce con esos recursos, solo se sabe el monto de asignación. Entonces hay temas de transparencia en los que todavía hay déficit y que consideramos que debe mejorarse, que la manera es a través de presentar realmente cuáles van a ser los resultados de todas las asignaciones presupuestarias importantes. Para financiar el presupuesto de 2018 sería a través de colocación de bonos del Tesoro, lo que es y que es principalmente en mercado interno, en el exterior. En el exterior se estarían obteniendo préstamos principalmente de organismos multilaterales, es la propuesta, pero ahí mencionarles que más del 60% de los desembolsos del proyecto de presupuesto para 2018 aparecen en estatus de ingestión, o sea que no han sido aprobados aún por el Congreso de la República y por lo tanto hay aún incertidumbre de que dichos desembolsos efectivamente se logren el próximo año, que no tenga un resultado estratégico para el país. Entonces, en otras palabras, hay que hacer una reducción del lado del gasto, pero que sea en base a un desempeño que se va a plantear. Nosotros sugerimos que se flexibilice la utilización de los recursos, o sea que, en otras palabras, no se trate de amarrar al organismo ejecutivo en el detalle de cuánto puede pagar, etcétera, sino que usted tiene este monto que es el que usted requiere para lograr estos resultados, logre los resultados, básicamente.